... Bueno pues esta noche vamos a iniciar esta exhibición que gracias a todos los organizadores que están aquí presentes con nosotros una exhibición de drift, de rapaje en la carretera del campo de San Juan que va a dar inicio a la tercera subida a la Casa de Cristo una subida que hemos podido recuperar con mucho esfuerzo, ilusión y dedicación de todas las personas que están aquí presentes y por nuestra parte pues vamos a agradecerles sinceramente que hayan colaborado con el Ayuntamiento de Moratalla con Fiscalía de Deporte y Turismo y bueno pues espero que disfruten todos los vecinos de esta exhibición que van a hacer estos pilotos, magníficos pilotos catalanes que han venido por primera vez a Moratalla para dar comienzo a esta tercera subida a la Casa de Cristo al vehículo ¿De acuerdo? Es muy importante que todo público asistente junto a estas cuatro filmadoras un show único y inoculable que ha recorrido toda España desde Villa, aquí en Moratalla también se han realizado varios shows en Cataluña todos los mejores especialistas en verdades de toda España las auténticas máquinas de tracción y traseras hoy son las que hoy vais a poder gozar aquí en Moratalla venga gente, ánimos la espera ha sido así de larga pero vais a gozar de lo más el motor aquí en Moratalla ¡Vamos! ¡Vamos al primer pote! ¡Vamos a hacer el puño! ¡No me parecen a la barbola! ¡Que es bueno! ¡Adiós! ¡Mirante y lo preste! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ayuntamiento de Miracaya y Comercios de Miracaya, con la colaboración de la escudería Fondo Punta Visio.